Geeklog Cuando hablamos de manipular texto siempre pensamos en los tradicionales editores que dependen de interfaces gráficas y pueden no trabajar muy bien archivos grandes Afortunadamente Linux nos ofrece una serie de herramientas que permiten ese trabajo y de una manera muy eficiente ¿Quieren aprender a usarlas? Pues acompáñenme Bien Tenemos aquí nuestra terminal Linux Para estos ejemplos preparé un par de archivos archivo 1 y archivo 2 Entonces el primer comando que vamos a ver es cat cat nos sirve para desplegar el contenido de un archivo por ejemplo si yo le digo cat archivo 1 lo que me va a hacer es desplegar el contenido de ese archivo me lo tira aquí a la salida estándar que es la terminal en este caso y nos regresa el prompt es decir puedo tirar otra vez otro comando yo podría incluso concatenar por ejemplo agarro ese archivo 1 y el archivo 2 que tenemos aquí y me lo va a desplegar como uno solo como una sola salida otra cosa que podemos hacer es agarrar el archivo 1 y el archivo 2 y guardarlos en un archivo 3 por ejemplo y aquí estoy introduciendo para los que no saben una redirección cuando yo hago este angular hacia la derecha significa que la salida de este comando anterior en lugar de tirármelo a la salida estándar que es lo que vimos me lo va a guardar en este archivo que le estoy indicando entonces yo presiono enter no salió nada en la salida estándar y ahora está guardado en ese archivo si listo los contenidos vemos un nuevo archivo un archivo 3 que tendrá ese archivo 3 pues lo mismo que habíamos visto en la salida anterior que es los dos archivos concatenados pero esta vez redirigido a un archivo que se creó yo podría hacer por ejemplo archivo 1 archivo 2 por ejemplo y hacer una redirección pero vean que estoy usando un angular un doble angular hacia la derecha eso que significa que me lo concatene al final es decir no me va a sobre escribir ese archivo sino que lo va a concatenar al final veamos que hay en archivo 3 ahora pues es lo mismo doble porque usé los mismos ejemplos si usara el comando anterior de solo un angular pues cuando despliegue ese archivo 3 vemos que no lo sobre escribió entonces cuando es un angular simple crea un nuevo archivo o sobre escribir que ya está y cuando es un angular doble pues lo concatena al final verdad? otras formas de usar cat por ejemplo yo puedo hacer esa redirección a archivo estoy usando un solo angular es decir lo voy a sobre escribir enter y noten que yo no le di ninguna entrada yo no le indique ningún archivo que es lo que va a pasar ahí presionemos enter ahí está esperando a que yo escriba algo llego hola mundo enter sigue esperando a más como están noten que puedo editar también enter y sigue esperando ahí va a recibir todo lo que el usuario escriba hasta que presione la combinación de teclas control y D entonces presiono control y D y me devuelve el prompt otra vez si vemos el contenido de ese archivo vemos que está justo lo que escribí otra forma de usarlo yo puedo indicarle cuál va a ser el final del archivo por ejemplo pongo EOF end of file final del archivo y cat va a recibir todas las líneas de texto hasta que encuentre ese end of file yo podría ponerle fin también por ejemplo le pongo para le pongo ya puedo poner lo que quiera en este caso voy a poner lo típico esto es muy útil por ejemplo cuando estamos haciendo un script un script este pues eso es automatizado y no va a esperar a que presionemos control D entonces programáticamente podemos hacerlo así hola hola ¿qué tal? ahora sí pongo el carácter el end of file y listo cat cat entendió que ahí terminaba de capturar entonces veamos como está el archivo para que vean que no les miento y pues tenemos justo lo que las líneas que entramos y el momento que recibo este EOF que fue el que yo indique aquí pues terminó este de recibir otro comando les les nos sirve para visualizar archivos por ejemplo yo quiero ver el contenido de past de mi Linux les viene a sustituir a more les is more dicen hace las mismas funciones del viejo more pero nada más le añade más cosas por ejemplo yo puedo hacer scroll para arriba scroll para abajo estoy usando las teclas de dirección del teclado para hacer eso si me quiero salir presiono la tecla Q presiono Q y listo me devolvió el prompt les es muy útil para ver un archivo de texto así rápidamente que otro comando tenemos tenemos el comando echo que es lo que hace hace echo de lo que yo escriba yo por ejemplo pongo hola mundo estoy poniéndole una hilera presiono enter y voilà nos va a responder justo con eso mismo que escribieron pongo otra cosa hola hola y simplemente nos repite lo que estamos escribiendo eso es muy útil por ejemplo yo lo puedo guardar en un archivo de una manera similar a como hicimos con CAD solo que en lugar de indicarle un archivo de origen le estoy indicando una hilera por ejemplo voy a repetir ese hola mundo y noten que estoy usando aquí pues la redirección que vimos en el ejemplo anterior y lo tiro a archivo voy a sobre escribir porque solo le puse un único angular vemos que no tiro nada en la salida estándar pero si vemos el contenido de archivo ahí está ahí está de la misma manera si yo hago echo que tal y uso doble angular lo que voy a hacer es concatenarlo al final no voy a sobre escribirlo ahí me falló voy a apretar control c para cancelar porque vean no puse no cerré la hilera no sabía donde terminaba la hilera que le estaba indicando ahora bien no me tiro nada en la salida estándar si veo el contenido de archivo vemos que lo concatenó al final es decir esta hilera que tal lo añadió al archivo que ya contenía un hola mundo verdad otra forma de usar echo o otra opción que tiene echo es la opción e eso significa que me va a interpretar los caracteres especiales por ejemplo pongo hola mundo y le pongo un slash al revés n que eso significa cambio de línea y le añado más texto y eso debería ponérmelo en dos líneas porque porque al ponerle la opción e él debería interpretarme esto como un enter y ahí está en las dos líneas notense que si yo le quito esa opción pues lo va a ver como una sola hilera vio el slash y el n como un carácter más y lo imprimió pero con la opción e va a interpretar caracteres especiales como esto por ejemplo también podría ponerle un tabulador que es el slash al revés t y entonces pues ahí me añado la tabulación porque le puse la opción e que significa interpretarme esos caracteres un ejemplo más con echo para desplegar contenidos de variables por ejemplo voy a utilizar la variable este entorno variable global home que ese tiene en este caso pues o tiene siempre la 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 ruta a la carpeta home del usuario que está autenticado entonces yo le pongo echo en bash recordemos que ponemos un dólar antes de la variable para indicar que es una variable y me va a desplegar el valor de esa de esa variable en ese momento otro comando más es head head que es lo que me va a hacer me va a desplegar las primeras líneas de un archivo por ejemplo veamos una bitácora slot por default me despliega 10 líneas yo le puedo indicar otra cantidad por ejemplo repito ese comando le digo guión n 15 ahí me desplego más líneas me desplego 15 líneas que fue las que yo les indique con este comando uno puede resumir ese comando también en lugar de ponerle guión n 15 yo puedo ponerle guión 15 o guión el número de líneas que quiero que desplegue y el resultado va a ser el mismo ahí nos agarramos una una tecleada así como hay un head que nos lee las primeras líneas de un archivo también hay un tail entonces yo le puedo decir tail y voy a poner ese mismo eh archivo que es una bitácora un log y ahí me está desplegando justo las últimas líneas de ese de ese de este de este archivo es muy útil porque si yo le diera por ejemplo este cat a ese archivo pues me lo tiro todo y puede ser muy muy largo sobre todo si tenemos un servidor corriendo un servicio 24 7 que genera muchos logs entonces aquí esto se complica a veces no nos interesa ver tantas cosas nos interesa ver lo último ahora bien resulta que pues queremos verlo en vivo es decir no que nos muestre las últimas líneas sino que conforme se va modificando ese archivo conforme el sistema operativo va registrando eventos queremos verlo en vivo bueno tail tiene esta opción guión F eso lo que nos va a hacer es eh mostrarnos las últimas líneas y si se genera un nuevo evento en este caso porque estamos viendo una bitácora o si se modifica el archivo tail pues va a mostrar esos últimos cambios conforme se van añadiendo líneas se van a ir mostrando aquí como ven no me devolvió el prom estamos viendo el archivo permanentemente si queremos finalizar de ver tail pues aprieto la combinación de teclas control y c control c y listo ya tenemos el prom eh otra vez un último tip qué pasa si necesitamos visualizar archivos comprimidos eh por ejemplo voy a ir a la a la carpeta de logs resulta que eh conforme se van van creciendo los logs sistema operativo eh un programa que llama log rotate va generando va comprimiendo los los archivos más antiguos y a veces resulta que pues tenemos que visualizar un archivo eh de esos entonces que tendríamos que hacerles descomprimirlo y después buscar el elemento que estaban buscando en este ejemplo bueno resulta que eh los mismos comandos que les enseñe podemos usarlo con un prefijo para indicar que vamos a haber un archivo eh comprimido entonces en este caso que es gz le ponemos el prefijo z y con eso ya debería funcionar también existen otros prefijos por ejemplo el vz que es para ver archivos comprimidos con este vzip2 o el x el como se llama el xz que nos sirve para ver archivos comprimidos con xz en este caso como es un .gz pues usamos el prefijo z y visualizamos ese archivo lo pudimos ver si hubiéramos utilizado cat sin 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 el ese prefijo pues lo que nos va a tirar es un archivo binario lo que el entienda como texto osea el no sabe que estaba viendo un archivo comprimido simplemente eh pues visualizo el archivo tal cual entonces le añadimos un prefijo z o dependiendo del la comprension que tenemos y listo ahí si lo podemos ver podemos usarlo también con les por ejemplo z les el mismo archivo de ejemplo voy a utilizar y ahí está está comprimido pero él lo está desplegando correctamente eso es muy útil utilizando un prefijo y bien eh con esto vimos eh algunas herramientas básicas para visualizar texto o incluso eh manipularlos eh si tienen algún comentario pues ahí están los comentarios abiertos si tienen alguna pregunta adelante y nos vemos adiós ah no 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 no